Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como sabemos, nuestro capi Gerard Piqué arrastra problemas físicos y los médicos le han aconsejado que no jugara en el segundo partido de liga que tiene el Barcelona en San Mamés contra el Athletic de Bilbao. Y ahora voy a hacer una pregunta a la gran audiencia culé de este humilde canal. ¿Debe Gerard Piqué forzar y jugar contra el Athletic de Bilbao en liga el sábado? ¿O debe descansar y en su lugar jugar Araujo en el eje de la defensa junto con Eric García? Yo al menos para mí lo tengo clarísimo. Gerard Piqué no tiene la necesidad de forzar y jugar contra el Bilbao. Y más sabiendo que en su lugar va a estar un gran central como Ronald Araujo. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Como sabemos, hoy salió una noticia de que Robert Lewandowski, el gran delantero polaco, está en el mercado. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acaba de afirmar que Jan Laporta va a entrar en la puja por el fichaje del gran delantero polaco Robert Lewandowski. La misma fuente asegura que aunque el principal objetivo sigue siendo Haaland, Laporta piensa que Lewandowski es una gran oportunidad de mercado que no hay que dejar escapar. A mí me parece una noticia brutal. Porque para mí Robert Lewandowski es el mejor delantero centro del mundo en la actualidad. Y su fichaje por el Barcelona puede ser algo extraordinario. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Pulsar un like. Pulsar un like. Pulsar un like. Pulsar un like. Gracias.